¿Qué es el golazo de González? Sin duda es una situación muy especial para nosotros, que nos duele mucho, que nos llena de tristeza, pero bueno, son cosas del fútbol, tenemos que demostrar que somos profesionales de primer nivel y la forma de demostrarlo es comenzando a ganar en cualquier momento. José Luis, contanos tu gol. Sin duda fue un contragolpe, en cierto, uno de los tantos de segundo tiempo de estudiante, fue una jugada espectacular, Leco González, que me la tocó para atrás, en cierto, yo tuve que definir nada más. ¿Está garantizada la continuidad del profesor Haber? Sí, porque no se miden las cosas así, y además nosotros no podemos estar pendientes cada partido, cada vez que perdemos, a analizar si sigue o no el entrenador. ¿Ustedes están conformes hasta el momento? Nadie puede estar conformes cuando los resultados no se dan, lo que pasa es que nosotros creemos que se está trabajando bien y que hasta ahora esos resultados no aparecen, y bueno, creemos que lo único que tendríamos que hacer es poder serenarnos, transmitir esa serenidad y confiar en que hay jugadores, hay un plantel numeroso, calificado, en algún momento reencontrará el rendimiento esperado y vendrán los resultados que estamos esperando. Profesor, aunque sea el tema deportivo, el tema deportivo aunque sea, profesor, no va a ser declaración. No voy a hacer declaración, señor. Pero ni del partido, profesor, sin hacer declaraciones y escoltado por efectivos policiales, retira el profesor Jorge Haberger, técnico de Boca Juniors. Gracias. Gracias. Gracias.